¡Au! ¡Au! Fierro pa' la playa a ver bikini, ya llego las heladas y los martinis Ya quiero andar en la orilla bien loco y subir en tico la peda en corto Un nichilado pa'l calorcito y una pata salada como el culito Nos vamos a fiestar toda la noche, ya quiero amanecer biche en el coche Y vamos a calar un grupito norteño pa' pegar un bailador Así que mami, muévemelo rico, quiero sentir tu cuerpo pegadito al ritmo de cumbión ¡Ea, ea! ¡Vámonos todos a la peda! ¡Ea! ¡Hay que agarrar la borrachera! ¡Ea! ¡Ya les mandé la ubicación! ¡Ea, ea! ¡Mira a esa güera como lo menea! ¡Baila de espaldas junto a la morena! Con su bikini Louis Vuitton ¡Sabrosito, mija! ¡Muévelo rico! Con su compa José Torres, el Real Tomango ¿Cuántas llevo? Ya me ando mareando, parece que el refuego pinta pa' largo Ya tomé y me metí de todo un poco, pues me pone feliz el alboroto Ya quiere salir el solecito y seguimos bailando de cartoncito Nadie se puede ir hasta que tope, hasta que no se terminen los botes Y vamos a calar un grupito norteño pa' pegar un bailador Así que mami, muévemelo rico, quiero sentir tu cuerpo pegadito al ritmo de cumbión ¡Ea, ea! ¡Vámonos todos a la peda! ¡Ea! ¡Hay que agarrar la borrachera! ¡Ea! ¡Ya les mandé la ubicación! ¡Ea, ea! ¡Mira a esa güera como lo menea! ¡Baila de espaldas junto a la morena! ¡Con su bikini Louis Vuitton! ¡Ea, ea! ¡Vámonos todos a la peda! ¡Ea! ¡Hay que agarrar la borrachera! ¡Ea! ¡Ya les mandé la ubicación! ¡Ea, ea! ¡Mira a esa güera como lo menea! ¡Baila de espaldas junto a la morena! ¡Con su bikini Louis Vuitton!